hoy comeremos camarones en su jugo realmente este camarón está muy grande le llaman camarón jumbo realmente está para chuparse los dedos pero antes nos iremos al mercado al mercado del pescado este mercado es inmenso aquí podemos encontrar cualquier variedad de mariscos también podemos encontrar una buena langosta y comenzamos la preparación en agua hervida echamos una cebolla picada también echamos dos zanahorias una cucharada de cúrcuma una cucharada de pimentón una cucharadita de picante picante es opcional una pasta de nor pescado ponemos todo esto a hervir mientras que pelamos los camarones como pueden ver están grandes tenemos grandes y pequeños aquí limpiamos el camarón con una tijera le cortamos todas las paticas y ahora con esta misma tijera vamos a abrir por la mitad ya se abrió por la mitad y ahora simplemente la cáscara sale muy fácil ahora como pueden ver vamos a quitarle el intestino simplemente se ala esta tira y sale todo perfectamente ahora haremos el mismo procedimiento con todos ahora ya hemos terminado lavamos muy bien las cáscaras y las llevamos a la olla la ponemos a cocinar junto con un buen chorro de vino la dejamos cocinar por 20 minuticos los camarones también los hemos lavado muy bien y ahora les agregamos una cucharadita de harina de trigo aquí ya pasaron los 20 minutos de cocción ahora lo vamos a llevar a un bol con hielo para que se enfríe rápido y así lo podamos licuar aquí vamos a licuar todo la zanahoria la cebolla y las cáscaras de los camarones vamos a obtener de allí un jugo el jugo que luego vamos a utilizar para la cocción de los camarones ahora simplemente colamos les digo que este caldo huele pero delicioso en esta cazuela que está caliente vamos a agregar un buen chorro de aceite de oliva vamos a agregar allí una cebolla que tenemos picada y también unos dientes de ajo sofreímos esto por un minutico y luego vamos a agregar dos cucharadas de mantequilla revolvemos todo muy bien y agregamos una cucharadita de sal en este punto ya comenzamos a agregar los camarones echando estos camarones allí me di cuenta que no había cortado todos los bigotes pero no ya los voy a cortar que se ven mejor sin bigotes los dejamos cocinar cinco minuticos por cada lado rectificamos el sabor y ahora es el momento de agregar el caldo tratamos de tapar los camarones con el caldo y por último vamos a colocarle la tapa y lo vamos a dejar cocinar por otros cinco minuticos ahora ya destapamos apagamos el fuego y dejamos reposar para servir estos camarones quedaron perfectos con un olor excelente mejor dicho están para chuparse los dedos bueno espero que ustedes los hagan y los disfruten tanto como lo voy a disfrutar yo no se olviden de suscribirse y dar la manito arriba para que siempre le llegue todas nuestras recetas y como siempre muchas gracias por estar allí y